¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. Pues comentarle que en esta reunión donde estuvieron gente del sindicato del CIMBESTAT y algunos trabajadores con Gabila Olmedo, ella es directora del CIMBESTAT, se llevó a cabo el día de ayer, después de que a las 7 de la mañana, desde la frente a las instalaciones del CBT, que se ubica Salida León, fueron caminando hasta llegar a las instalaciones del CIMBESTAT varios trabajadores donde pues exigen que no se les quite el servicio de transporte de personal que lo tienen hace más de 30 años que es un derecho que ya tienen sin embargo, pues Gabriela Olmedo, después de varias horas de la reunión el día de ayer, según nos indicó Eduardo Mejía, que él es integrante del sindicato del día de hoy, es que no llegaron a ningún acuerdo a partir de mañana les estarían quitando el servicio del transporte de personal y ante ello pues estarían analizando llegar a un paro laboral en el CIMBESTAT, puesto que ellos consideran que es un derecho que tienen todos los trabajadores y pues no creen conveniente que se les quite puesto que hace el... La medida es por razones presupuestales Edito, o sea, hay un recorte al presupuesto de las instituciones de educación superior en general en el país, pero ¿esto es lo que está causando? Sí, el argumento de la doctora Olmedo hacia el sindicato es que no hay dinero por parte de México que no les han entregado, con la administración central de CIMBESTAT no les han entregado ese recurso para el transporte y entonces pues ellos ya no lo pueden seguir manteniendo este servicio, señor. Y a partir del miércoles, a partir de mañana es que estarían quitando ya este servicio a los trabajadores. ¿Y entonces amenaza un paro laboral sin VESTAT? ¿De los trabajadores me imagino que administrativos, de intendencia? De todas las áreas en general, porque ahí van maestros, van alumnos, van de todos los... ¿cómo se llama? El personal va en ese servicio de transporte, ellos dicen que pues ellos van a seguir trabajando, sin embargo sí están analizando ya a partir de mañana si es que sigue firme, que les quiten el servicio de transporte, para analizar, poder llegar al paro laboral, señor. ¿Afectaría al CIMBESTAT y al ANGEBIO también? ¿Al laboratorio de genómica? No, este es, aunque son, están juntos ahí, solamente sería al CIMBESTAT, para el personal del CIMBESTAT, es este, de acuerdo a lo que nos comenta el señor Lucía. Correcto. Edith, perfecto. Bueno, pues estaremos atentos si se produce, si no hay una solución, se produce el paro. Muchísimas gracias. De nada, muy buenas tardes, señor. Buenas tardes.